Para que volver Si yo tengo que me ama, ama Si yo tengo que me ama, ama Ama, que a todo me la ama La que la fiesta se quede la seguida sana Sin embargo tú, una malvada Friada por voz y pena Friada Que ha llegado nuevamente a confundirme Para que yo caiga en tus garrafas para destruirme Pero no, pero no Que ha llegado nuevamente a confundirme Para que yo caiga en tus garrafas para destruirme Pero no, pero no Y tú quieres otra vez Pero no voy a volver Ya tengo otra mujer que me sabe querer Para que volver Si yo tengo que me ama, ama Si yo tengo que me ama, ama Para que volver Si yo tengo que me ama, ama 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 O la malvada Friada por voz y pena Friada Que ha llegado nuevamente a confundirme Para que yo caiga en tus garrafas para destruirme Pero no, pero no Que ha llegado nuevamente a confundirme Para que yo caiga en tus garrafas para destruirme Pero no, pero no Y tú quieres otra vez Y tú quieres otra vez Pero no voy a volver Ya tengo otra mujer que me sabe querer Para que volver Si yo tengo que me ama, ama Si yo tengo que me ama, ama Para que volver Si yo tengo que me ama, ama Si yo tengo que me ama, ama ¿Qué pasó? Y para el señor Samir Cruz y Ernesto De ley de amistad Para Esteban, el papá de mi hueso Que está malvito, compañero ¡Vaya! ¡Muy bien! Dile abierta, ya vaya Me ha hecho disponible Para noviembre, diciembre Con la mera vena Amigos, ellos son la mera vena Quien mira que bonito Y recuerden nuestra multilina Grupena 749-1852 Comuníquense con nosotros Estamos completamente en vivo Para toda, toda la comarca A la una, amigos, no se muevan Regresamos con música de la mera La mera vena ¡Continuamos!